Alerta de fraude, hago este video para mis casi 3500 seguidores y para todo aquel al que le llegue esta información Si eres cliente de Bancopel, en este momento y tu les diste tu numero y tienes tu aplicación Ve inmediatamente a borrar tu aplicación, te cuento porque El día de ayer mientras iba manejando como a las 4 de la tarde me empezaron a llegar mensajes De que se estaba intentando descargar mi aplicación en otro celular Entonces después me llega otro de confirmación de que ya se instaló en otro celular Paso a una sucursal de Bancopel, la que me quedaba más cerca por el Batán, esto es en Guadalajara Y les digo que pienso que me están clonando la aplicación Se meten a su sistema y en efecto me había clonado la aplicación A mi ya no me dejaba entrar la aplicación por lo que la desactivaron desde la computadora Y me dijeron que alguien había hecho un movimiento de 20 mil pesos en mi cuenta Yo tenía esos 20 mil ahí porque me los había transferido mi hermano Hace muchísimo que no usaba Bancopel pero como era la tarjeta que tenía a la mano pues ahí cayó Este dinero llevaba ya aproximadamente 4 días Y el día de ayer lo sustrajeron Se fijan en el sistema, resulta que si alguien más descargó mi aplicación en otro celular Se hicieron un traspaso de mi cuenta a su cuenta y es una cuenta de Catepec, Estado de México Lo retiraron en ventanilla El tipo que me atendió todavía hace sus chistes de mal gusto sobre mi dinero y sobre mi situación Me dice que no soy el primero ni el último, que ha habido muchísimos casos de esto Que lo único que pueden hacer es levantar una aclaración para intentar que me devuelvan mi dinero Que primero tienen que hacer una aclaración, una investigación, etc, etc Yo ese dinero ya lo doy por perdido, obviamente no me lo van a regresar Así se la sacan con sus aclaraciones y al final te dicen que fue tu culpa y pues no te responden Derivado de esto, muchos de mis amigos me empezaron a etiquetar en publicaciones en Facebook De personas que también les ha pasado esto mismo De repente les clonan la aplicación y les sacan todo el dinero Ahora, ¿cuál es mi conclusión? Que los mismos empleados de Coppel son los que están pasando esta información Cómo ellos tienen todos mis datos Cómo ellos pueden entrar a mi cuenta de Bancopel y a mi aplicación Cómo saben que tengo dinero ahí Son los mismos empleados los que están revisando estas cuentas Los que pasan las cuentas y luego te sacan el dinero Por aquí les dejo algunas imágenes de mi aclaración Y algunas imágenes de estas personas a las que también les sustrajeron algunos miles de pesos Y pues bueno, nada, quizá yo ya no recupere mi dinero Pero sí los invito a que desinstalen esta porquería de aplicación Las dos, la de Bancopel Express y si tienen la otra también Sus cuentas de crédito y débito Porque si tuvieron acceso a mis cuentas desde el Estado de México También tienen acceso a las de ustedes Entonces no pierdan el tiempo Vayan al banco, cancelen todas sus cuentas Eliminen esta aplicación de su celular por su seguridad Y pues bueno, mucha suerte Si no es que ya también se los chingaron a ustedes Y a ti señor Coppel, hazte responsable O más seguridad o devuelve el dinero Gracias por ver el dinero